En víspera del Día de las Madres, decenas de mujeres en Guadalajara se reunieron para preguntar dónde están sus hijos. A riesgo de contraer el coronavirus, salieron a la calle a exhibir las fotos de sus seres queridos, algunos con meses y otros con años de haber desaparecido. Ellas son conscientes de que el Día de las Madres sin sus hijos no tiene ningún sentido. No tenemos nada, absolutamente nada, que festejar ni estar en fiesta. Las calles ahorita están solas por esta pandemia que nos está acechando. La gente está temerosa y no sale, pero dentro de poco tiempo todo volverá a la normalidad. Nuestras casas seguirán solas, nuestras casas seguirán sin esa persona que nos hace falta. Las mujeres denuncian falta de interés por parte de las autoridades del Estado de Jalisco, pues habrían descuidado las investigaciones de sus casos debido a la coyuntura de la pandemia. Según datos del gobierno, hay 61.637 desaparecidos en México.